Este fin de semana, Tórtola de Henares celebra la tercera edición de las Jornadas Cidianas con actividades que trasladarán a toda la localidad a la época medieval. La proyección del documental Tierras de Frontera en la Plaza del Lavadero a partir de las 10 de la noche da el pistoletazo de salida a las actividades programadas para este fin de semana. El día grande será el sábado con actividades como juegos medievales, paseos en burro, degustaciones gastronómicas, talleres, pasacalles y cabezudos, así como demostración de oficios medievales y exhibiciones de aves rapaces. El alcalde de la localidad, Martín Vicente, considera que estas actividades son muy importantes para rememorar la historia y redescubrir algunas de las costumbres propias de la época medieval. Además, habrá un mercado medieval que abrirá sus puertas a las 11 de la mañana del sábado. Las jornadas finalizarán con un espectáculo pirotécnico y musical a las 10 y media de la noche. Gracias. Gracias.